¡Mira, papá! ¡Mira! ¿Te parece normal? Para una noche trae. Tendríamos que haber salido hace media hora, por lo menos. A las gafas de sol. No, ya está bien. Olvídate. Mantén la distancia. ¿Pero qué hace ese imbécil? ¡Canté! ¿Viene detrás? ¿Lo sabías? ¡Sí, que conduciendo! Déjame a mí. Yo me encargo. ¡Ahí, Diana! ¡Viene hacia aquí! ¡Vamos! ¡No os separéis! ¡Hans, para! ¡Frena! ¡No, Hans, frena! ¡Frena! ¡Eh! No le deis más vueltas, ¿de acuerdo? ¡Canté! ¡Ahí! Gracias.